Es un país, es un país bastante bello, nuestras tradiciones nos han llevado a no solamente un país. Se puede decir que México es prácticamente otro universo, un universo muy distinto a otros países. Si hay que ver todo otro país o por lo menos visto películas de extranjeros, todo se ve muy apagado, muy gris. Pero en nuestro México, todo lo vemos con rima, todo lo vemos con sabores, olores, y sobre todo lo más representativo de nosotros, los colores muy brillosos que hacen tanto de nuestro costumbre, muy mexicana. Incluso las calaveras, si las vemos, siempre las llenamos de flores, las pintamos, las maquillamos, cuando otros países le tienen miedo. Nosotros amamos a la muerte, la respetamos, mientras que en otros lugares le temen con toda la alma. Cuando yo tenía 17 años, mi mejor amigo me invitó a su pueblo. El pueblo se llama Colman. Desde muy chico me encantaba viajar a varios pueblos. Andar pasando entre ellos, perderme, conocer culturas, tradiciones, gastronomía típica del hogar. Aquella vez, mi amigo pasó a mi casa por mí en la noche. Nos fuimos en la camioneta, un tipo picó. Su papá iba manejando, nosotros estábamos muy ellas todavía, 17 años. Íbamos practicando en la camioneta, en la parte de atrás. Y cuando llegamos a los pastizales, al salir de la Ciudad de México, recordé que me gustan mucho las riendas. Y le pregunté, oye, brother, ¿cuál es la leyenda de tu pueblo? Me dijo, ¿cómo? Digo, sí, la leyenda de tu pueblo. No sé, desaparece la llorona, un fantasma. No sé, existe aquí algún guerrero, un asentamiento español en la conquista. ¿Qué es lo que hay en tu pueblo? Se puso un ser. Y me dijo, no, nada. Te conozco. Agachó la mirada y me dijo, a colma, es conocido por ser un pueblo de paz. Desde hace muchos años, se cuenta que los borrachos aparecen en el río y pequeños bebés, los cuales inexplicablemente aparecen sin sangre. Yo me reí, dije, por favor, eso no existe, no es una broma. Mi amigo me dijo, pues no te quiero decir por qué es capaz de salir al patio a tenernos a buscar algo en la noche. El plan era salir al pueblo a buscar en la noche, pero no quiso. Llegó el sábado a la mañana. Era las 10 de la mañana cuando me dijo mi amigo, brother, vamos a la estación de trenes. Yo muy emocioné, dije, sí, el plan era ir a la estación de trenes, comprar quesadillas, tomar pulque, y comprar algunas cuantas artesanías, ya que el pueblo se encuentra cerca de otro tipo acá. Pero al salir de casa me dijo, ¿quieres ir a la estación habitada o a la estación abandonada? Y se puso pillado. Yo pregunté, ¿cómo que la estación abandonada? Y me dijo, a dos horas del pueblo está la estación habitada, pero a dos horas del lado contrario se encuentra la estación abandonada. En la habitada continuaremos con nuestro plan, pero en la abandonada vas a ver un paisaje que ningún otro lado vas a volver a ver. Mi corazón até demasiado fuerte, sentía una inmensidad de curiosidad. Así que le dije, brother, vamos a la abandonada. Fuimos a recordarles a la tienda, típico de jovencitos, unos refrescos, unas botanas, y íbamos platicando de videojuegos. Al llegar a la estación de trenes, se ve la estación de la época de la revolución. Ya estaba abandonada. De hecho, la pude buscar en internet. Busca en la estación de trenes de Acolma. A un lado, recuerdo haber visto un árbol demasiado grueso, como una bobeta. Las vías se perdían de un extremo a otro, de manera desértica. No había nada. Nada más se perdía la profundidad de las vías. Atrás de la estación de trenes, se encontraba un campo lleno de flores, de diversos colores. Atrás del campo de flores, un cerro pelón, reluciendo unos cuantos y hermosos mágiles. En medio del campo de flores, estaba una viejita, la cual esta, estaba recogiendo las flores. Traía un vestido de manta, traía un portado de flores estilo oaxaqueño. Traía una canacita en la mano, y ahí estaba echando las flores. Entre broma y broma, mi amigo y yo nos dijimos, mira, ahí está la bruja que queremos ver. En ese momento, yo recuerdo haber parpadeado, y la señora, a pesar que era plena luz de día, no estaba ni siquiera nublado, no había ningún árbol cerca de ella. Y ahora, la señora, desapareció ante nuestros ojos. Recuerdo que sentí un miedo inmenso. Volteé a ver a mi amigo, y cuando Emil ya estaba echando sacolar, y me dijo, güey, ¡corre, corre! Sí, mi instinto de supervivencia se despertó, y salí corriendo del lugar lo más pronto posible. Algo me decía que volteara a ver al árbol. Nunca volteé. No me arrepiento de no haber volteado. No sé si hubiera pasado su vida volteada. Fue ahí, donde me di cuenta, que me encontraba en un pueblo mágico. Esa rienda, es 100% cierta. Me pasó cuando tenía 17 años, y la verdad, al momento, se sintió muy feo. A lo cual yo no compuse.